...al móvil, porque está Gonzalo Ronchi también junto a nosotros. Gonza, bienvenido, buen día. ¿Cómo te va, Diego Fede, compañero? Si nos vinimos hasta el hotel donde está quedando José Luis Salazar, el cabeza Salazar, el padre de Rodrigo Salazar. Y hay que ver si ahora pasará a ser el padre de Rodrigo, cuando muchas veces hablábamos de Rodrigo, el hijo del cabeza Salazar. ¿Cómo anda, cabeza? ¿Todo bien? Bueno, bien, muy bien. Gracias a Dios. Fenomenal, todo contento de estar en Uruguay. Recién charlábamos, ¿hace tres años que no venías? Sí, hacía tres años que no venías. Fue cuando Rodrigo estuvo en la Sus 20, estaba en la concentración, y vinimos a pasar la Navidad con ellos, y con el Chor, y con gente amiga. Y la verdad que es siempre un motivo de alegría volver a tu país. Bueno, ¿qué significó primero que tu hijo esté convocado a la selección mayor? Que pueda venir, porque había estado en una lista anteriormente con Alonso, y lamentablemente la lesión lo terminó sacando, que pudiera pisar Montevideo ya como jugador de selección mayor. Bueno, lo primero, por él, porque lógicamente él trabajó muchísimo para tener una oportunidad en la selección mayor. Se ha saboreado lo que es jugar por Uruguay un sudamericano sub-20, y bueno, lo tuvo cerca con el anterior entrenador, no pudo ser. Y en esta la verdad que, bueno, con mucha felicidad, y la verdad que muy contento de que las cosas le vayan bien. Fuiste el otro día al estadio a acompañarlo en el debut con la mayor, y se mandó un partidazo. Sí, jugó muy bien, hizo un muy buen partido, el equipo también jugó muy bien. Y él estaba contentísimo, porque debutar, y lo que más nervioso le ponía era a la hora de verse en el estadio centenario, frente a 40.000, 50.000 personas, y cantar el himno de Uruguay. Y para mí también, creo que aparte de los goles del partido, lo más emocionante fue eso. Porque además, claro, uno lo ve, lo escucha hablar a Rodrigo, y parece que fuera español, porque tiene el acento de vivir prácticamente que toda su vida en España o en Europa, pero siente al Uruguay como uno más, ¿no? Ah, sin duda. La prueba está que enseguida que vino la sub-20, ya se puso la fecha en que jugó el sudamericano, tiene el suelto tatuado en su piel, o sea, es una persona que se ha criado rodeado de gente uruguaya, por mi profesión, y lo que yo le inculqué de pequeñito, ¿no? A mis hijos, no solo a él, sino a todos, y bueno, es una felicidad cada vez que le toca venir Uruguay a él. Arranca el partido, pase de Rodrigo, asistencia a Pellistri, y uno a cero para Uruguay. ¿Ya empezaste a ponerte contento a medida que iban pasando los minutos y arrancaba con el pie derecho del partido? Sí, sí, porque primero por el resultado, era un partido en el cual había muchas emociones encontradas, la alegría por los chicos de la sub-20, debut de un entrenador nuevo, la oportunidad de él de estar en Uruguay, jugando ante mucha gente que no lo conocía, y bueno, después a medida que iban transcurriendo los partidos, a él se le veía muy suelto, muy concentrado, y eso te daba la esperanza de que iba a ser un buen partido. Y él sabía que esta era una oportunidad para aprovechar y mucho, porque ya la próxima convocatoria es una definitiva eliminatoria donde hay una lucha importante en esa zona, ¿no? De jugadores. Sí, él lo dijo, él lo dijo que hay muy buenos jugadores, y una de las cosas más importantes que tiene es ese respeto hacia la gente que lógicamente está jugando en grandes clubes y que pueden jugar en su misma posición, pero esto es fútbol, y él va a trabajar, ya sea en su club, cuando empieza la temporada, como la oportunidad que le dio el entrenador de poder venir para que lo conociera. A partir de ahí yo creo que ya Rodrigo tiene que estar tranquilo y seguir trabajando en el club que vaya a jugar la temporada que viene, él tiene contacto con el Schalke, y lógicamente que a partir de ahí ya las decisiones no le corresponden a él. ¿El segundo gol es un sello de la casa, de la firma Salazar? Sí, tiene una cualidad importante, el golpeo es uno de los puntos fuertes de él, aparte de que es muy dinámico, y tiene una cosa muy importante, que no solo de empeine golpea bien, sino de roja golpea muy bien, muy muy bien. Y bueno, de pequeño... ¿Es la versión mejorada de los Salazar? Efectivamente, te iba a decir lo mismo, porque yo ya era todo empeine, 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 roja también, pero él perfeccionó ese golpeo, y la verdad que esos centros, cuando mete esos centros laterales, y en estrategia y a balón parado, golpea muy bien. A Rodrigo quizás la carrera no se la seguimos en demasía, porque la Liga de Alemania aquí al Uruguay no llega. ¿Cómo lo venís viendo vos en el Schalke? Lamentablemente, deportivamente, el equipo bajó, pero él jugó a gran nivel y se lo destaca, pensando también en el futuro y en este seguimiento que seguramente la off va a seguir haciendo desde cerca, como lo venía teniendo. Lo que está claro es que él juega uno de los grandes de la Bundesliga de Alemania, 64, 65 mil personas cada 15 días cuando juegan de local, cuando hay partidos visitantes arrastra muchísimo, entre 10, 15, 15 mil personas, es una locura de club. Y la Bundesliga es una liga muy fuerte, muy competitiva, con grandísimos futbolistas, y bueno, él desde que llegó a Alemania hace tres años, San Pauli, la segunda temporada esta del Schalke 04, la versión de él ha cambiado muchísimo, es un chico mucho más hecho, un chico que físicamente ha ganado mucho, y bueno, con la alegría de que ha hecho muy buenas temporadas, ha hecho goles, ha dado mucha asistencia, y bueno, él está trabajando en una gran liga y una gran liga competitiva. ¿Y del futuro qué se puede saber? Porque a veces estos avatares deportivos de la institución, él ya le tocó jugar en segunda división en Alemania, subir con el equipo y en esta temporada volver a bajar. ¿Se analiza eso también en el plano deportivo en base a lo que puede ser su continuidad futbolística? Rodrigo está tranquilo sobre eso, la familia también, porque ya no vuelvo a repetir, no depende de él, sino de la gente que lo representa, que tiene que ver lo mejor para Rodrigo. Rodrigo ahora ha tenido una experiencia y una alegría increíble de poder jugar por su selección, y ahora se irá de vacaciones a disfrutar de su familia, que la temporada fue larga, con una lesión de quinto metatarsiano a mitad de temporada, que lo apartó durante tres meses, cuatro de la competición, que eso lógicamente le ha mermado un poquito en su mejor nivel en Schalke, y a partir de ahí ya se verá lo que pueda pasar en el futuro. ¿Es verdad, Cabeza, que Rodrigo es más hincha de Peñarol que vos, o es más fanático que vos? Más hincha que yo no. ¿No? Ninguno de mis hijos. Ninguno. Ninguno. Yo soy hincha de Peñarol, soy yo. Son hincha de Peñarol, sí. Son hincha de Peñarol, el que más, Kuki, José Luis, el mayor mío, es fanático de Peñarol. Rodrigo también. La prueba está que fue a la Subamericana, y hoy creo que va también al campeón del siglo a ver a Peñarol. Y mi hijo pequeño también, Mauro, que es jugador profesional de Granada también, con 18 años, también salió en hincha de Peñarol. ¿Y qué te genera vos como papá, que jugaste en Peñarol, que también ellos tengan ese arraigo por el club, que vos sos hincha, y que seguramente en esa crianza le fuiste inculcando como el equipo de tus amores? Para mí es una alegría, es una alegría, porque en cuanto nació mi nieto Hugo, lo quise hacer hincha de hincha de Peñarol, no, socio de Peñarol, y van a ser socios de Peñarol tanto Hugo como Tiago Milano, que es el hijo Rodrigo. Este van a ser socios de Peñarol. O sea, es un tema de una satisfacción como abuelo, de que sus nietos también sepan hoy o mañana que su abuelo ha jugado en un gran club en Uruguay, y que ellos pueden seguir la línea de su abuelo, y eso es lo que más me llena a mí de alegría. Te voy a hacer la última, después le voy a dar paso a Alberto, que te quiere saludar desde piso. Vos recién hablabas de Mauro, de tu hijo el más chico, está Broly en piso, en un ratito va a arrancar la nota. Tiene edad para la próxima 20, ¿no? Sí, tiene edad, estuvo en Madrid, en ese campamento que hizo Marcelo, y bueno, él también está como loco por jugar por Uruguay. Me pregunta, papá, ¿cuándo vamos a sacar el pasaporte? ¿Cuándo vamos a sacar la cédula? Y le digo, bueno, tranquilos, ahora a disfrutar, vivió con mucha alegría, el campeonato sus 20 también, como todos, y bueno, el tiempo irá si tiene posibilidad de venir. Alberto, está con retorno el cabeza para que lo saludes. Bueno, el otro día nos dimos un gran abrazo en el Estadio Centenario, pero me deja calambrado, porque dice, yo soy abuelo, dice él, y fíjate vos que yo tramití al papá y tramití al hijo, imaginate vos que yo, a José Luis lo tramití cuando recién con 18 años llegaba a la primera división, vivía por la calle propios e instrucciones, y empezaba a hacer su primera sanación, un crack. El otro día cuando hizo el gol su hijo, me pareció estar tramitiendo un gol hecho por él, porque le pegó a la pelota como le pegaba el papá. Son cosas que la vida te da, y bueno, y la satisfacción que uno tiene, y la alegría de poderte saludar a José Luis otra vez, a través de la televisión. ¿Qué tal Alberto? Sabes que te tengo un cariño enorme, desde muchísimos años, a través de la distancia te recuerdo, te escucho, y bueno, sí, nos dimos un fuerte abrazo, porque yo creo que el sentimiento es mutuo, que tenemos los dos, como con toda la gente de aquí, y bueno, la alegría de poder volverte a ver, y que tuviera yo la suerte, como papá, de que podrías cantar un gol de mi hijo, cosa que para mí es lo máximo. Canté dos. Cantaste dos, cantaste dos. Y espero seguir gritando goles de tu hijo, y que se parezcan vos tirando de afuera del área, que es una de las cosas que yo siempre pido para el fútbol uruguayo, que teníamos grandes pegadores, que jueguen por las puntas, que tiren centro de la muerte, características nuestras, que Dios quiera que tu hijo las siga repitiendo dentro de la cancha. Te mando un fuerte abrazo, José Luis, gran abrazo. Un beso muy grande, y gracias por todo, Alberto, por todo lo que me diste cuando yo jugaba, y bueno, y el recuerdo inmenso para todos. Muchas gracias, un abrazo grande, un beso grande. Bueno, Gonza, un abrazo, un beso, un beso. Cerrá vos, cerramos entonces el móvil con el cabeza, bueno, nos veremos en un ratito en el campeón del siglo. Sin lugar a dudas, iremos a ver a nuestro Peñarol, y muchísimas gracias por acordarse de mí, siempre la referencia que tienen hacia mi persona, es muy grande cuando venga el Uruguay, por eso muchísimas gracias. Diego, Fede, el campeón del siglo,